¿Qué haces? Hago la paella. ¡Mmm! ¡Qué buena! ¿Comes aquí? María José también come aquí. Sí, gracias. ¿Traigo algo de beber? Vale. Oiga, por favor, una botella de vino tinto y un agua mineral sin gas. Aquí tiene una botella de vino tinto y una botella de agua mineral sin gas. ¿Cuánto es? Son 12 euros. Aquí tiene. Gracias. ¡Mmm! Ya está casi lista. ¿Pongo la mesa? Sí, por favor. ¿Estos 20 euros son tuyos? No, no son míos. Quizás son de María José. María José, ¿son tuyos los 20 euros? Sí, son míos. ¡Salud! ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¿Qué haces? Hago la paella. ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Oiga, por favor, una botella de vino tinto y un agua mineral sin gas. Aquí tiene una botella de vino tinto y una botella de agua mineral sin gas. ¿Cuánto es? Son 12 euros. 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 ¿Cuánto es? Son 4 euros. ¿Cuánto es? Son 4 euros. ¿Cuánto valen estos zapatos? Valen 75 euros. ¿Cuánto valen estos zapatos? Valen 75 euros. ¿Cuánto vale? Vale 280 euros. ¿Cuánto vale? Vale 280 euros. Aquí tiene. Gracias. Ya está casi lista. ¿Pongo a la mesa? Sí, por favor. ¿Estos 20 euros son tuyos? No, no son míos. Quizás son de María José. María José, ¿son tuyos los 20 euros? Sí, son míos. Salud. 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 ¡Salud! 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 ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Gracias! ¡Que aproveche! ¡Gracias! 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 ¡Que aproveche! ¡Gracias! 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 Y diez. Son las once y diez. Son las siete y cuarto. Y media. Son las tres y media. Menos veinticinco. Son las cinco menos veinticinco. ¿A qué hora haces los deberes? Los hago a las siete. ¿A qué hora haces los deberes? Los hago a las siete. ¿A qué hora ves la televisión? La veo a las diez y media. ¿A qué hora ves la televisión? La veo a las diez y media. ¿A qué hora sales de casa? Salgo a las nueve y diez. ¿A qué hora sales de casa? Salgo a las nueve y diez. ¿A qué hora trae la pizza? La traigo a las dos y media. La traigo a las dos y media. La traigo a las dos y media. Rápido. No hay mucho tiempo. La comida está en la mesa. La comida está en la mesa. La comida está en la mesa.